¡Eclosión de la sierra! ¡Ay, no más! Dejaste jugar a la iglesia, dejaste apostar en el camino Te dejaste, creí que me amarras Y un buen día, te cansé de ser mí Empezaba en el camino, me vi entre abajo en los brazos Me dejé, de cuerpo en los cuerpos Y te aben al suelo tras la luz Y de nuevo, enseño la maracón Y me rentas a la última otra vida En tus manos, por solo hay una cuarta Y yo tengo las mismas que te diría ¡Ay, ay, no llores! Y afortunadamente, se cerca una suerte Y yo seguí haciendo un rey de corazón 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 Y lo mucho que es de abajo. Volveremos a hacer lo que aquí hicimos. Volveremos a todo el pasado. Y vivamos completamente un río. Para nunca jamás a ser rosa. Y si quieres, rompamos la baraja. Y a los dos nos han querido separar. Pero nunca, 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 nunca olvides. Que yo se lo después de haber ganado. Ay, ay, no llores. Que afortunadamente, que acabó la suerte. Y yo seguí creciendo tu rey de corazones. Ay, ay, no llores. Que afortunadamente, que afortunadamente. Y yo seguí creciendo tu rey de corazones. ¡Ahí vamos! ¡Gracias!